El millonario y secreto imperio que ha creado Mesut Ozil Cuando piensas en jugadores multimillonarios, Messi y Cristiano Ronaldo son los primeros en los que se piensa, o exjugadores con emporios que valen millones, como David Beckham o Piqué, pero muy pocos piensan en el multimillonario imperio empresarial de Mesut Ozil. Y es que el jugador germano es un titán para los negocios, y en silencio ha mantenido una cantidad innumerable de empresas que están funcionando y se están volviendo redituables para él. Mientras algunos futbolistas invierten en un par de cosas para su retiro, Ozil se ha diversificado como muchos otros, y parece que el olfato goleador lo tiene en los negocios. Así, con bajo perfil, Mesut Ozil ha logrado un imperio al margen de su exitosa carrera profesional. El jugador que milita en el Fenerbahce ya tiene resuelto su futuro lejos del fútbol y todo por ser un gran emprendedor, pues tiene inversiones en todo. La verdad, Gambeteros, es que yo conocí algunos de estos negocios, pero al enterarme de todo su imperio, sí quedé sorprendido por la habilidad del futbolista de generar ingresos. Ozil se convirtió en el primer futbolista profesional en lanzar su marca de botas, e inmediatamente fueron un éxito, pues tiene desde las económicas de 30 euros hasta las profesionales de casi 300, y en su primer año facturaron más de un millón de euros solo en Alemania. Su equipo de eSports está caminando al éxito. Además, se mantiene de diversas inversiones inmobiliarias que le dan millones al año. Claro, sin contar lo que ha invertido en equipos como el Necaxa de la Liga Mexicana. El campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 es parte de un grupo de inversores que busca diversificarse invirtiendo en equipos de diferentes ligas y trabaja con gente que tiene experiencia en inversiones en la Premier League, la MLB y la MLS. Cuando realizó la compra de acciones del Necaxa, se publicó en medios ingleses. Las acciones ahora son tres veces más valiosas que cuando las compró, y hay planes para tener la propiedad de más clubes en América del Sur, y está buscando acciones en clubes de todo el mundo. Mesut también tiene una cadena de cafetería llamada 39 Steps, que está en proceso de expansión. Ya se encuentra en varias partes de Alemania, Turquía, Londres, y para Catar abrirá más sucursales. Además de que venden producto que envían directamente a la casa de los compradores. Claro, Utsil también ha invertido en la salud deportiva, ya que es socio en Londres de una clínica deportiva con Aaron Ramsey y Peter Sech, especializada en fútbol. Y junto con ese negocio, también combina su laboratorio de suplementos alimenticios, que creó junto al exjugador del Arsenal, cuyo nombre es Unity Performance Lab. Pero Utsil, no para ahí, también tiene su colección de joyería de lujo con Glamira, y se ha adentrado bastante bien al mundo de la belleza, ya que se ha sumergido en el sector de los cosméticos, pues es accionista en ZTZN, empresa de maquillajes, que trabaja en Londres, Dubái y los Estados Unidos. El alemán ha fundado su propio equipo de eSports, además de que está trabajando en su propia criptomoneda llamada M10. Y por supuesto, todos los productos de Mesut podrían ser comprados con esta divisa. ¿Ya les quedó claro que Utsil tiene un imperio? Pues aún hay más. Por si esto fuera poco, el de origen turco tiene también negocios inmobiliarios en Turquía, Inglaterra, Alemania y está buscando negocios en Estados Unidos, además de que tiene planes de meterse a la hotelería. Muchos pensarían que al jugador solo le importa hacerse rico, pero la verdad es que Mesut creció con orígenes humildes. Parte de lo que gana en todas sus empresas va para ayudar a niños con escasos recursos, además de que él mismo ha financiado decenas de operaciones para niños desfavorecidos que no pueden pagarlo. Regala millones cada año, y nunca le ha dicho no a una organización benéfica. Utsil pudo retirarse hace años, pues según su representante gana mucho más con sus negocios que con el fútbol, pero para él el fútbol es un gusto que no quiere dejar, y hasta que el cuerpo le diga que no, dejará de jugar y claro, comenzará a enfocarse 100% en invertir. ¿Te imaginan lo que podría lograr? ¿Agrar?